viste así no se puede me dijiste que querías ir a la garota comer que si yo fuimos ahora se berrinche porque queréis ir a matear el mirador sos vago ya vi como no se puede no me ponga esos ojos no me vas a convencer oíste que sea la última vez hola que tal amigos y amigos de youtube les saluda domingo lópez ramo en este nuevo vídeo rando 24 ya llevamos dos docenas wow quiero agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros quiero mandar un saludo muy especial a los nuevos suscriptores y después de haber visto este perro que nos convence de ir a lugares como matear en agarote el próximo la próxima petición será la paz centro corn island el atlántico norte el atlántico sur este perro me va a llevar a conocer toda nicaragua comenzamos que lo disfrute mi cruz tratando de llamar mi atención con josh y encima y arranca la competencia de ver quién toma la delantera para llevarse el premio el primer lugar y la que quede en pies es el ganador que pasó que pasó que pasó típico en los cumpleaños sillas plásticas todas al suelo oye tenemos el primer vídeo cuando intentaste hacer tu primera acrobacia para llamar la atención de tu cruz cuando quieres caer con estilo a la piscina y pasa esto yo intentando hacer cosas peligrosas para subir vídeos a youtube hay chicas que caminan con estilo chomín chomín he escuchado muchas veces esa esa voz diciendo que chomín se cayó de la moto veamos qué pasaría cuando hay una manada de cabros un saludo muy especial para kimberlin loaiza que nos mandó su vídeo de tiktok a nuestra página de youtube matariz.matariz.matariz.matariz.gmail.com así que vayan a seguir a kimberlin a tiktok espera que qué pasó aquí bueno y vamos a ver quién puede imitar a este tipo haciendo este tipo de gesto con ese fondo de música y aquí tenemos a josé luís empadado adolfo dios mío me muero con con todos estos vídeos y francisco firulay ramón y cajal brownie de la cuadra y sancedo margarita gíralo gíralo ya se ha enfadado otra vez josé luís josé luís siempre me dejas el último venga tonto bueno va vamos hombre el corte perfecto no es espera qué no se diga más háganmelo a mí esto sí es saltar con estilo pero ese firulay se la sabe toda yo tratando de actuar normal en las fiestas de santo domingo porque están las cámaras que titulo le pondrías yo le pondría la eliminación abuelito es hora de irnos a la casa espera que me falta la última pieza ay este mi abuelito ahí dejémoslo bailando cuando intentas divertirte y ni la vida te quiere y qué pasa cuando el camarógrafo de la quinceañera pasa por tu mesa oye que este mi abuelito no entiende espera qué qué pasó aquí así me sentía yo cuando en secundaria le decía a mi compañero o compañera echémonos a ver quién parpadea primero cuando aparentas ser tonto pero tu nivel de cerebro es chino e inventa cosas pero al final terminas embarrándola y 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 cuando chocobola agarra viaje no hay quien lo pare cuando vas doblando la esquina y de repente ves que hay operativo suerte ya y 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 espero que hayan divertido viendo estos vídeos en random 24 domingo lópez ramos te invita a que te suscribas a este canal matar y mataros le des like y lo comparta con sus amigos no olvides dejar tu comentario nos vemos hasta la próxima jajajaja